Música Te busqué por doquiera, te he querido explicar Y aunque tú no lo quieras, hoy me tienes que escuchar Te busqué por doquiera, te he querido explicar Y aunque tú no lo quieras, hoy me tienes que escuchar Escuché unos comentarios que de boca enfocaban La gente dice tanto, no se sabe qué dirán La gente dice tanto, no se sabe qué dirán No hagas caso a lo que dicen, te lo vuelvo a repetir La gente tanto dice, ya no saben qué decir Creer en mi prometite, si ahora tienes que cumplir Música Domina tu orgullo que yo, poco a poco el mío dominé El tiempo muy bien me enseñó, que orgulloso nada saqué Es por eso que yo, hoy vivo tranquilo de testigo Tengo a Dios que yo siempre te he querido Es por eso que yo, hoy vivo tranquilo de testigo Tengo a Dios que yo siempre te he querido Música Es por eso que yo, hoy vivo tranquilo de testigo Tengo a Dios que yo siempre te he querido Música Es por eso que yo, hoy vivo tranquilo de testigo Tengo a Dios que yo siempre te he querido Música Música Música